La palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. El lunes de la onceava semana del tiempo ordinario, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo del 38 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédale también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús nos ha dicho que él no vino a abolir la ley o los profetas, sino darle plenitud. Hemos escuchado el quinto caso y último que nos habla de la ley del talión o de la ley de la venganza. Jesús quiere hacer entender a sus seguidores un estilo de vida más perfecta y auténtico. Esta vez se trata de nuestra relación con quienes nos han ofendido. Jesús en la libreventuranza nos ha invitado a luchar por la justicia, pero no debemos buscarla como expresión de la venganza. Pues la venganza es una espiral de injusticia que no sabemos dónde va a parar. Jesús nos invita a pasar de la venganza al amor sin medida. La llamada ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, una ley que en su tiempo representaba un progreso. Quería contener el castigo en sus justos límites y evitar que se tomara la justicia por su cuenta arbitrariamente. Había de castigar solo en la medida en que se había faltado, tal como de ahí viene el nombre de talión, de latín talis. Esta ley fue una liberación y un alivio para las gentes más oprimidas. En todo caso aceptó la represión de la violencia con la misma violencia. Pero Jesús va más allá y no quiere que se devuelva mal por mal. Es decir, hay que disponerse a renunciar a la propia dignidad, la bofetada. Renunciar a la propiedad, dar la capa. Y a la defensa, dar con creces. Se trata no solo de no te vengues de quien te humilla. Te pide lo tuyo o se aproveche de ti, sino que seas generoso con él. Jesús no solo invita a refrenar la agresividad, sino que invita a soportar la agresividad por violento. Jesús nos ha enseñado a amar a todos, también a los que no nos aman. Esto no es una invitación a aceptar sin más las injusticias sociales y a cerrar los ojos a los atentados contra los derechos de la persona humana. Ni permanecer indiferente ante las injusticias, sino denunciarlas. Un hombre que entendió muy bien esto fue Gandhi. Este gran hombre y héroe del siglo pasado, que luchó también por quitar las injusticias de su país, la India. Pero él entendió que por el camino de las armas era seguir la violencia y prefirió seguir el camino de Jesús por el camino de la no violencia. Como cristianos sigamos luchando donde haya injusticias para que nosotros y nuestros hermanos vivamos los valores del reino de Dios. La justicia y la paz, el amor, la solidaridad. Estoy dispuesto a devolver bien por mal, a prestar mis cosas al que me parece que no me la devolverá. Soy una persona de paz, de reconciliación. Dios te ha llamado por tu bautismo a ser artífice de paz. Respóndele con generosidad y con amor. Que el Señor los bendiga. Mi Dios soy el que con vida incachable Camina en la ley del Señor Mi Dios soy el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones